En esta noche de luna me canta mi corazón Viene buscando fortuna, viene buscando tu amor En esta noche plateada te vengo a cantar mujer Tú que eres mi bien amada, la dueña de mi querer Despierta ya, alma y alma, aquí te llama mi corazón Déjame, déjame tus lindos ojos, tus labios rojos que adoro yo Te quiero más que a mi vida y mi vida es para ti Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí Si vengo a turbar tus sueños, perdona mi corazón Es que se siente tu dueño y viene a darte su amor ¡Grande! ¡Vámonos! Despierta ya, alma y alma, aquí te llama mi corazón Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos que adoro yo ¡Déjame ver tus lindos ojos!